Los jóvenes se bombardean por imágenes visuales que saturan su mente y, sí, sabotan su futuro. En los 70, un par de amigos que se juntaban a echar el rato para hablar y para prototrolear con emisiones de radio piratas tuvieron una idea. Crear un culto estúpido que utilizase los mismos argumentos y estrategias que usaban las religiones oficiales, pero desde un punto de vista absurdo. Así que se pusieron manos a la obra. Escribieron un panfleto y lo soltaron en cafeterías, bares y bibliotecas. En él se mencionaba que por un dólar podían enviarte más información sobre cómo formar parte de los subgenios. Que es como se autoproclamaron. Ya os diré por qué. En contra de todo pronóstico empezaron a recibir correspondencia de gente que quería saber más. Sintieron que se habían metido en un emborado, pero también que tenían una responsabilidad con esos desconocidos. No les quedaba más remedio que diseñar el cuerpo teológico de su religión. Y esto lo digo muy irónicamente porque en verdad estaban gozando. Todo culto que se precie necesita un líder. Pero ninguno de los que estuvo tras el diseño de los subgenios quería tomar ese rol. Así que pensaron que lo mejor era cargar esa responsabilidad a una figura inventada. Además haciendo eso de fondo aparece la crítica a la figura de Jesús de Nazaret. Ya que la veracidad del personaje está bastante discutida. Sí, sí. Ya sé lo de los textos de Flavio Josefo. Donde aparece en sus escritos una figura que podría ser él. Aún así Jesús ha sido demasiado influyente para las pocas evidencias que tenemos de él. Perfectamente hemos podido sostener una religión, varios cismas, numerosas reformas y más de mil años de dominación en Europa sobre una figura que tal vez está inventada. Los subgenios tienen como líder una figura que es un montón de puntos. De hecho, aquí tenemos todo un ejercicio de recuperación de la cultura olvidada. Toman imágenes olvidadas de los años 50 para construir su simbolismo. Lo hacen así porque saben que a nadie les interesa ya. Es rebuscando entre material que ha perdido los derechos de autor que encuentran esta cara de un tipo con una pipa. En ese momento tuvieron una iluminación. Era la cara de su líder. Seguramente os suene porque ya la habéis visto. Y si no la visteis nunca es posible que os resulte sospechosamente familiar. Si la eligieron es porque es realmente genérica. Hay cientos de personajes con esa cara, esa sonrisa y ese peinado. Como veis la idea era confundir a la gente. Hacerla que todo esto le resultase conocido. En teoría la fundación del culto es en 1953 pero hasta 1979 no se hace el primer texto. Es curioso la selección de estas fechas. La primera coincide con la de uno de los diseñadores de esta locura. Ivan Stang, aunque su nombre real es Douglas Sinclair. Un tipo de clase media que pertenecía a una familia normal pero que nunca había sido ni popular ni exitoso ni nada que tenga que ver con una forma de vida triunfadora. Él era el típico loser que es capaz de mirar el mundo con espíritu crítico y con extrañeza. Una de sus aficiones era coleccionar recortes de periódicos que fuesen ejercicios de manipulación descarados. Le fascinaba la cantidad de cosas ridículas con las que la gente puede convencerse a sí misma. Ese posiblemente sea el germen más antiguo de esta iglesia. En lo que respecta al nombre, ¿qué es un subgenio? Pues todo aquel que no es un genio. Y Phyla dice, bueno, supongo que no somos geniosos, somos realmente solo subgeniosos. ¿Qué es un subgenio? Había andado con un concepto con el que jugar. Este tipo que veis en pantalla, junto a otro par de inadaptados, construyó el lore del mesías de toda esta locura. Y aquí viene. Bob Dove es un vendedor, pero no uno cualquiera, el mejor vendedor del mundo. Una noche de 1953, él estaba trabajando en una televisión hecha en casa y sufrió un accidente. Pisó un charco de agua y su espíritu quedó conectado al electrodoméstico teniendo una visión. Y le dijo que tenía que liderar la revolución de los subgenios y rebelarse contra la conspiración de los normales. Toda esta misión la tenía que llevar a cabo antes del 5 de julio de 1998 a las 7 de la mañana. Ese día, a esa hora, llegarán los hombres del planeta X en sus naves espaciales, acompañados de otras que también son diosas sexuales. Y los recogerán, todos los que hayan pagado, y los llevarán en una especie de orgía que les guiará hasta su planeta. Historia fuertemente inspirada de la cienciología. Lo siguiente que pensaron es que toda religión para aglutinar gente busca un enemigo común que sea fácilmente identificable y que sirva para culpar o justificar su triste vida o su falta de éxito, o simplemente sus prejuicios. Miradlos bien. Quien compone el culto son un grupo de frikis. Su enemigo es el resto. Casi toda la sociedad mira o miraba a estos raritos con ojos de superioridad moral, de manera inquisitiva juzgando que no son normales, haciendo de la vida de los frikis algo cuanto menos medio miserable. Para los subgenios existe una conspiración de normis, que son gente aburrida, que cumple las normas, que anima a su selección durante el mundial y que nos ha condenado a una dictadura de la rutina, de las normas y de las reglas. Y bueno, y de los entretenimientos banales y vacíos. El lema del culto es muerte al normi. Ellos, con su conducta, son los culpables de que la especie humana esté en tinieblas y no pueda disfrutar de su slack. La iglesia de los subgenios nunca definió este concepto porque para cada persona es diferente. Lo que sí que se sabe es cuando no lo tienes. Como sé que esta definición es cuanto menos extraña, vamos a orientaros un poco sobre su significado. El slack es una libertad total completa. Es la alegría, es diversión, es tranquilidad mental. Es sentirse desinhibido y no rendir cuentas a nadie que no seas tú mismo. O bueno, como cada uno interprete su nirvana. Por eso no viene definido, porque es una cosa muy personal. Ay, la broma siguió creciendo y un montón de gente empezó a colaborar y a tomar roles. Profetas, anticristos, escribas, mártires, todo lo que necesita una religión para que tengas alseo. En esas que crearon una biblia. Pues que el texto llegó hasta las manos del editorial Macraugh Hill, que cuando lo leyó comprendió que tenía un enorme potencial y así se lo publicó. Lo curioso de esta anécdota es que el libro acabó en la sección de teología junto a la biblia y no en la sección de humor o de sátira. Acababan de apuntarse el tanto definitivo. Esta particular iglesia se sostiene sobre cuatro pilares básicos que ya han sido mencionados más o menos o un poquito por encima. El culto a Bob, la lucha por recuperar tu slack, conocer la conspiración de los normales, y esta no la había mencionado, pero es muy importante la frase que se jodan si no pueden aceptar una broma. Que creo que además invalida todo lo anterior. Los subgenios para construir su lore se alimentaron de las estupideces y de las contradicciones de las instituciones religiosas que además pretendían ser una brújula moral que guiase a la gente. Tened en cuenta que se funda en una época de proliferación de sectas apocalípticas y de paranoia por parte de un gobierno que no paraba de intentar atemorizar a su pueblo. Es un periodo de control social a través del Estado y de las iglesias. Contra todo eso atacan los subgenios, usando los pensamientos, los dogmas y los miedos que aplican esas religiones con sus feligreses, solo que ahora caricaturizándolo y ridiculizándolo. Siguiendo esa misma línea se alimentan de otros elementos de la cultura popular que son un sinsentido. ¿Quién no ha visto un comercial que era demasiado descarado o manipulador? Todos esos mensajes absurdos, tanto de prensa, políticos o instituciones religiosas, son el blanco y a la vez el corpus ideológico de los subgenios. Esta iglesia, a diferencia del resto del culto, reconoce abiertamente que detrás de todo el chiringuito existe un deliberado ánimo de lucro. Y por supuesto, lleva hasta el absurdo el tema de la limosna y de las indulgencias, que para quien no conozca este último concepto va de pagar por entrar en el cielo. Eso sí, tiene su letra pequeña, no es un todo vale, pero sí un pase al cielo por la vía capitalista. A Lutero no le parecía demasiado bien, pero entre los cristianos se hacía y se hace. Entre los subgenios funciona de una manera bastante particular todo el tema de los pagos. Hay un ingreso único de 30 dólares para poder formar parte de la iglesia, que por supuesto es obligatorio. Se hace para que así uno mismo pueda llegar a saber lo que piensa. Toda una burla a la idea de utiliza la religión para conocerte a ti mismo, o para crecer espiritualmente o con el cuento que vengan. Pero ojo que esto no es lo único. Al hacer ese pago, se te da un certificado de ministro de la iglesia subgenia, con el que podrás predicar lo que te salga de las narices. Está abierta a que hagas cismas y la reinterpretes. Algo que luego veremos que será un arma de doble filo. Aparte, en los Estados Unidos, de manera legal, puedes oficiar matrimonios. Por otro lado, para demostrarte que el ingreso del dinero no es una estafa, porque sé que algunos estabais pensándolo en plan de vaya cuento. Pues atentos, porque te garantizan que irás al cielo. Es más, si por cualquier extraño motivo acabas en el infierno, allí te estará esperando el propio Bob Dobbs para devolverte el triple de lo invertido. 90 dólares. Y también te dará un folleto titulado ¿Cómo disfrutar el infierno por 5 céntimos al día? Al módico precio de 89,95. Trasladémonos en el tiempo. 5 de julio de 1998. Llegó el gran día, el del apocalipsis. Esta es la fecha en la que Bob Dobbs pronosticó el fin del mundo. Las imágenes que estáis viendo pertenecen a esa jornada. ¿Recordáis? Ese día vendrían naves con diosas y dioses promiscuos al gusto de cada uno para trasladarnos a una galaxia de slags y donde orgías y bueno, ya sabéis. Pues tras la cuenta atrás, qué demonios, mejor vedlo. 3, 2, 1 ¡Socos! ¡Si no pueden tomar un golpe! Y luego los escuelos no aparecen. ¿Habéis escuchado esa última frase? Vaya genio el subgenio. Claro que no aparecieron platillos volantes. Pero sí que ocurrió algo curioso. Pese a saltar a la vista que todo esto era una broma que habían estirado demasiado y que se trataba de tratar a la fe y los dogmas de las instituciones religiosas con sarcasmo e ironía, hubo más de uno que de veras creyó que bajarían unas naves para llevarlos hasta el planeta X. Ciertos subgenios se decepcionaron y trataron a Stange, el escriba, como un estafador. A lo que él respondió, claro, por supuesto que es una estafa. Pero no os creáis que esto hundió el culto. A partir de ese momento, cada 5 de julio los subgenios se juntan, o no, ya sabéis que esta gente no tiene mucho dogma. Pero si lo hacen, preparan un fiestón esperando la tan ansiada fecha. Hay una justificación para todo eso. La conspiración ha cambiado los calendarios tantas veces que aunque la fecha sea correcta, no sabemos en qué año vivimos y por lo tanto no se sabe bien realmente cuándo será 1998. Sí que se conoce el día y la hora, pero falta el otro dato, que es el año y que al fin y al cabo pues es insignificante. De este cuento que os acabo de soltar hay algo muy interesante, la frase que se jodan si no puedes aceptar una broma. Me parece que este es el punto más importante de su dogma. Claramente buscan sacar de contexto y convertir la religión en algo carnavalesco, en una parodia. Puede que entendáis el chiste, pero muchos normies no. Y tal vez por eso, por tener un humor irreverente y por su falta de respeto a la autoridad, se metieron en más de un problema, luego ya lo desarrolló. En fin, creo que esto sirve para reflexionar un poco en lo absurdo que podemos ponernos con ideas descabelladas, hasta el punto de desarrollar una fe ciega. Afortunadamente los subgenios no tenían una pretensión real de estafar, de sacar los cuartos a los vecinos o de tomar el poder y el control de un territorio, como sí hizo la iglesia. El resto de religiones organizadas, bueno la iglesia también, empezaron de una manera muy parecida a los subgenios y acabaron siendo monstruos tan grandes que durante gran parte de la historia de las guerras han sido uno de los principales motivos de enfrentamiento. Al final, este caso de la iglesia de los subgenios deja un poco entrever qué ocurre con los seres humanos cuando juegan con conceptos como misticismo y esperanza, que puede ser fácil que se atrapen. Y os digo una cosa, este no es el único ejemplo digno de estudiar desde la antropología. En lo poco que hemos hablado de las creencias de los subgenios hemos mencionado repetidas veces la conspiración de los normies. Pues bien, dentro de este culto surgió un cisma, que además fue producido por los siguientes, si en algún momento de la historia hay un día de la soga liderado por esta secta, ¿qué hacer con los normies? Una parte de los subgenios creyó que lo mejor sería usarlos como esclavos. Y estos son los moderados, los radicales creen que hay que exterminarlos a todos, erradicarlos de la faz de la tierra. No me digáis por qué, pero toda esta historia se me hace tremendamente familiar a los incel. Los dos son grupos de odio que surgen entre gente anónima, despolitizada y sobre todo marginal. Ese sentimiento de rechazo cotidiano les lleva a diseñar la idea de la conspiración de los normies o de odiar a las mujeres. Buscan un enemigo y alimentar su comunidad a través del odio que surge fruto del sentimiento de inferioridad. Estos parecidos que os señalo son solo el caldo de cultivo para que se den tendencias similares. Es curioso que entre los incel también hayan surgido dos facciones, radicales y moderados, igual que ocurrió con los seguidores de Bob Dobs. Por desgracia, los incel han tomado en serio lo que para los subgenios era simplemente llevar la tontería al extremo más absurdo. Vivimos tiempos turbios. Al igual que los subgy, los incel no nacen desde el odio. De hecho, es una chica la que a través de un blog crea el concepto incel y la primera comunidad de peña rechazada y con problemas para ligar. Por cierto, si todo esto de lo incel os suena rarísimo, tengo un vídeo donde los presento, arriba os dejo el enlace. Volviendo con esta historia, el tema es que estos grupos de apoyo que nacen desde la frustración son carne de cañón para que ese sentimiento de inferioridad canalice primero en rabia y luego en odio. Dándose en ambas comunidades la misma tendencia. Una subdivisión en la que unos se mantienen moderados mientras que los más resentidos, sintiendo el apoyo de un grupo, se radicalizan. Deshumanizan al enemigo y además se vuelven peligrosos. Ciertos procesos o formas de organización social o de distribución de la riqueza generan una serie de dinámicas que suelen repetirse. Tras recibir un bofetón en cualquier cultura, difícilmente se va a responder acercando el morro para dar un beso. Con esto quiero decir que el ser humano actúa de una manera similar ante ciertos estímulos. Si diseñamos una sociedad competitiva, tendremos un mundo hostil. Si es cooperativa, se enfrentará a algunos retos, pero seguramente sea menos estresante que la que tenemos actualmente. Si una comunidad que se haya formado por inadaptados o no, pero que en su ADN lleva el odio y la rabia, muchas veces fruto del prejuicio de la propia sociedad, aunque surja como un grupo de terapia, corre el riesgo de que una parte se radicalice, sobre todo cuando encuentre el apoyo y la fuerza de parte del propio grupo. No solo le ocurre a estas tribus urbanas de la modernidad, o que hace el registro de sangre que han dejado los radicales de las distintas religiones del libro. Voy a ir dejando de lado esta comparación entre Incel y Subgenios, ya que tengo que continuar con esta historia, porque ahora viene lo bueno, que se pone oscura. De hecho, os voy a explicar cuándo el chiste se volvió pesadilla. En 1999 ocurre la masacre de Columbine. Al día siguiente, en la radio, se escucha la siguiente declaración. La realizó uno de los propios miembros de los Subgenios, que intentaba así promocionar su próximo evento en Boston. Mala idea, de repente se volvieron el foco mediático. Los asociaron con la masacre, como es lógico, y decretaron que era una secta peligrosa, que infectaba a la gente sus pensamientos con discursos de odio. Las cosas entonces se pusieron turbias, fueron espiados por el FBI, añadidos a la lista de sectas peligrosas, e incluso una de sus miembros perdió la custodia de sus hijos cuando su marido enseñó en el juicio del divorcio una foto de ella en una reunión de Subgenios. Si os está gustando toda esta historia y queréis conocer más de ellos, tenéis un documental del año 2019 titulado R.J. Bob Dobs y la iglesia de los Subgenios, donde te cuentan esto y muchas más cosas, como sus sacrificios, cómo se juntaron y cómo se organizaron antes de que surgiese internet, y más curiosidades, que ya llevan 40 años de historia y a lo tonto tienen unas cuantas anécdotas. El éxito del culto está en que supo tocar la tecla adecuada, cubrió una necesidad, la de pertenencia a un colectivo, y lo logró gracias a desarrollar una serie de códigos lingüísticos y de conductas que identificaban y que por supuesto los unía en una idea común en la cabeza, la de disfrutar de tu particularidad. Eso los construyó como comunidad. Y aparte del cachondeo, los subgenios nos dejaron mensajes interesantes como este. Por desgracia, muchos no lo entendieron y estaban esperando que alguien guiase sus vidas. Una pena. La mayoría, que sí lo entendía, sin ser muy consciente, había diseñado y formado parte de uno de los movimientos religiosos underground más divertidos y transgresores del siglo XX. No se hizo con una finalidad política, pero su planteamiento irradiaba rebeldía, ya que atacaba los pilares sobre los que se sostiene esta sociedad, y además señalaba que ser normal no solo es peligroso y no deseable, sino que te hace cómplice de este mundo idiota. Quiero agradecerle mucho a Shingo que me enseñase este doku, ya que me dio la idea para el vídeo. Gracias de corazón por abrirme a esta subcultura. Ah, y si os lo estáis preguntando, aún existe, y con la inflacción ahora cuestan 35 dólares. Y hablando de patronaje, quiero agradecer a Hipólito González, a Héctor Velázquez, y de YouTube a Ángel Común y Corriente. Y bueno, a toda la peña que ve los vídeos y los comparte. Ahora en el canal de Antropología en la Sombra desvelamos el truco del jueguito que os enseñé en el anterior vídeo, el de 12 monos. No os lo perdáis. Soy el normal, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.